¡Hola, amigos! Soy Sanchan. Y mi nombre es Chaparrito. Y dime, Chaparro, ¿te gustan los zombies? Me encantan los juegos de zombies. A ver si luego nos recomiendas alguno. ¡Claro! Pues mira, la nota del día de hoy es muy interesante porque es acerca de zombies, es de un anime de zombies. Así que, ¿qué te parece si vamos a verla? Si estás en búsqueda de una historia con personajes traídos desde el más allá, entonces, Zombieland Saga es para ti. Se trata de una serie de anime producida por Psy Games en colaboración con AVEX Pictures y el estudio MAPA, que comenzó a transmitirse en Japón el 4 de octubre del 2018. Este anime consta de 12 capítulos y es dirigido por Munehisa Sakai, quien también dirigió Sailor Moon Crystal. Y con este dato estarás de acuerdo conmigo en que vale la pena ver este anime. Con un sangriento tráiler y una impactante escena que retrata la muerte de uno de sus protagonistas dentro de los minutos iniciales del primer capítulo, parecería que Zombieland Saga encaja perfectamente con el género de terror, pero no es así. No por nada sus creadores describieron este anime como un refrescante giro en el género de los zombies. Y es que Zombieland Saga nos cuenta la historia de 7 chicas, todas de diferentes épocas, que son traídas de vuelta a la vida por un productor algo desquiciado, llamado Kotaro Tatsumi, que las reúne para conformar un grupo de idols, con el cual pretende revivir la perfectura de Saga. Estas chicas zombies son En esta historia el terror y el misterio no son el vínculo entre el mundo de los vivos y los muertos, pero la música sí lo es. No por nada este anime está repleto de diversos ritmos que van desde el pop, hip hop, rock, metal y por supuesto el grito zombie. Y ahí te va un dato curioso. En la serie aparece un pequeño perro que es la mascota de los muertos vivientes de Kotaro Tatsumi. Su nombre es Romero, una clara referencia a George A. Romero, considerado como el creador del arquetipo zombie en la cultura popular. O lo que es lo mismo, el padre de los zombies. Pues ahorita mismo llegando voy a empezar a verla. Pues de hecho sí, porque tiene muy buena música y la historia es bastante original, ya que nada que ver con un apocalipsis zombie, que es lo que estamos acostumbrados a ver. Sí, la verdad esos temas ya están demasiado usados. Además te cuento súper rápido que la web manga Psycomic de Psygames ha comenzado a publicar una adaptación del manga de este anime. Oye, o sea, qué bueno que se estén metiendo tanto en el tema y interactuando tanto con el público, ¿sabes? Pues esperamos que les haya gustado esta nota de Gigi. Mi nombre es Sancha. Mi nombre es Chaparrito. Y nos vemos en la próxima. ¡Hasta la próxima!